Muy buenos días familia de la fe. Me da tanto gusto el verte desde esta mañana. Espero que estés viendo este devocional en la mañana, el inicio de tu día, para que durante todo el día puedas meditar acerca del principio espiritual que te transmito. He venido hablándote toda esta semana acerca de cómo vencer el miedo en medio de esta pandemia y el día de ayer te hablaba acerca de que Dios no cambia. El día anterior a ese te hablaba de que Dios es bueno todo el tiempo y estos principios espirituales del carácter de Dios son los que me van dejando entender mejor cómo es él. Qué cosas le agradan, qué cosas no le agradan y por lo mismo el día de hoy para vencer este miedo en medio de la pandemia quiero que nos enfoquemos en que Dios siempre está conmigo. Tenemos que recordar todo el tiempo que Dios siempre está contigo y conmigo y para esto quiero apoyarlo en este texto bíblico. Isaías 43 versos 2 al 4 en la traducción del lenguaje actual dice la palabra de Dios. Aunque tengas graves problemas y yo siempre estaré contigo, cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Y bueno, cuántos de nosotros hemos sentido a veces que nos estamos quemando o que nos estamos ahogando. Dice la palabra de Dios que aunque tenga graves problemas, esto se parece verdad a esta pandemia que estamos viviendo. Dice Dios, yo siempre estaré contigo. Que lo puedes, puedes poner ahí tu nombre, puedes poner yo siempre estaré contigo, Joel, y personalizarlo para que tu fe crezca porque Dios siempre está conmigo. Dice, cruzarás ríos y puedes poner ahí tu nombre, ¿verdad? Y no te ahogarás, caminarás en el fuego y pones ahí tu nombre y no te quemarás porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Entonces Dios siempre está conmigo y esto apoyado al principio espiritual del día de ayer que Dios no cambia. O sea, lo mismo porque pudiera haber gente que dice, no, esto se lo dijo al pueblo de Israel. Bueno, Dios no cambia y cuando vamos analizando toda la Biblia completa nos damos cuenta que Dios siempre ha querido tratar con toda la humanidad y para eso escogió al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel fuera ejemplo y diera a conocer a las naciones. ¿Quién es el Dios verdadero? No sé si eso te suena familiar a la gran comisión. Dios no cambia. Dios viene trabajando en esto desde el Antiguo Testamento. Empieza en el libro de Génesis hablando de toda la humanidad. O sea, Dios tenía un plan para toda la humanidad y entonces de allí hace un pacto muy específico con Abraham y le dice a Abraham, a través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Nuevamente nos deja ver como Dios siempre ha querido tratar con toda la humanidad. Y entonces él hace un pacto, un pacto Dios con Abraham y de allí viene el pueblo de Israel que Dios mantiene su pacto. Sin embargo, Dios siempre le dijo, vas a ser un ejemplo para las naciones que estén alrededor de ti. Por lo mismo no te contamines viviendo como ellas, ni comiendo como ellas, ni vistiendo como ellas, ni adorando ídolos como ellas y el pueblo de Israel no cumplió. Entonces tiene que venir Jesucristo y a través de Jesucristo aquí viene el nuevo pacto, pero Dios no cambia. El plan de Dios siempre ha estado allí queriendo estar con nosotros, con toda la humanidad y entonces esta promesa que viene diciendo que aunque tengas graves problemas, permítanme, lo vuelvo a poner en la pantalla, aunque tengas grandes problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzaré ríos, Joel, y no me hogaré, caminaré en el fuego, yo Joel, y no me quemaré porque mi Dios, Jehová, mi Dios, me va a poner a salvo. Jehová, el santo de Israel, él así como si fuera una firma, termina poniéndola allí. Yo soy el Dios santo de Israel. Y entonces aunque dice que es el santo de Israel, también es para mí y puedo poner ahí mi nombre. Dios está dejando ese que es el santo de Israel porque hizo un pacto con Jacob que le cambió el nombre Israel. Y entonces Dios te viene diciendo, yo siempre estoy contigo, así como lo estuve con Abraham, con Isaac, con Jacob, que después fui a Israel, y con todo el pueblo de Israel, así estoy contigo. Espero en Dios que esto alimente tu fe al momento de darte cuenta que Dios tiene un plan con toda la humanidad desde el principio, desde el libro de Génesis, y que Dios siempre está con nosotros. Tú lo puedes ver en Hebreos 11, como Dios está con cada uno de esos valientes de la fe, con Débora, con Abraham, con Moisés, con Noé, con el rey David, con Sansón, con Gedeón. Sin embargo, cada uno de ellos pasó por tiempo difícil. Cada uno de ellos tuvo un tiempo de espera. Dios estuvo con cada uno de ellos, así como está con nosotros. Dios está con nosotros, pero eso no quiere decir que no vamos a pasar por tiempo difícil. De hecho, para ver un milagro de Dios, tenemos que pasar primero, experimentar primero una situación tan difícil que no tenemos respuesta ni solución para ella, y entonces ahí es donde Dios llega y muestra su poder sobrenatural. Ese es un milagro. Y entonces, pues, hay quienes queremos ver la mano de Dios en toda su gloria, pero se nos olvida que antes de ver eso, tenemos que pasar por el valle de sombra y muerte, donde no tenemos ánimo, no tenemos aliento, pero dice que viene Dios con su vara y su callado, y nos va a dar esperanza, y entonces es cuando vamos a ver el milagro. Pero no olvides, Dios está contigo. Y ese es el principio que el día de hoy quiero dejar en tu corazón para que medites en él. Que Dios te bendiga y el día de mañana te espero en este último devocional de esta semana, de este tema, de cómo vamos venciendo el miedo en medio de la cuarentena. Que tengas un excelente viernes, te espero el día de mañana.